A ir a continuación con Sandra Cárcamo. ¿Quién es Sandra Cárcamo? Bueno, ella es una artesana de la ciudad de Castro, abrió las puertas de su hogar, por cierto, y nos mostró sus creaciones. Ahí estuvo también Enrique Barría. Hemos estado también apoyando la difusión, poder visualizar, obviamente, a nuestra gente artesana. Y si quieren, algunos de ustedes, amigos, amigas, mostrar su arte, su trabajo, que lo vienen desarrollando, bienvenidos sean. Así que se contactan con nosotros, ahí nomás, al 652-53-1154, pongan mucha atención, 652-53-1154, y va a ser un honor poder visitarlas y mostrar su emprendimiento. Así que todos y todas cordialmente invitados para que puedan ser parte también de nuestro matinal y los puedan ver de distintos puntos del país. Vamos entonces con Sandra Cárcamo. Artesana de la ciudad de Castro. Seguimos adelante, junto a ustedes, en esta oportunidad, contándoles qué va pasando con los emprendedores. Hoy llegamos hasta el sector de la Villa Los Presidentes, donde está Sandra Cárcamo. Ella es emprendedora y es artesana. Vamos a hablar con ella. Nos ha abierto las puertas de su casa y ha hecho también un lugar específico para poder mostrarnos su artesanía, su arte, este trabajo tan hermoso que desarrolla aquí en su hogar y que, bueno, pretende, lógicamente, ser parte también de sus labores de poder llevar adelante su vida. Señora Sandra, vamos a pedirle que venga por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le saludamos cordialmente? Bueno, gracias por haber venido a mi hogar y podré mostrar un poco acerca de mi artesanía. Cuéntenos un poquito cuánto tiempo llevas siendo artesanía. Poco tiempo. Después que terminé mi labor en pesquera, tuve un problema de discapacidad en las manos, entonces tuve la obligación, o como también la necesidad, de seguir haciendo cosas. Empezar a cambiar un poco el rumbo de mi vida y poder, en alguna forma, motivarme en la parte también emocional y física y empecé a trabajar con la artesanía chilota. Como ustedes ven, empecé haciendo cursos de la O.M.I.L. y empecé de a poquito. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ya haciendo cursos? Bueno, ante la pandemia. ¿Antes la pandemia? Hice varios cursos, sí. Y creo que dos años antes de la pandemia empecé a trabajar en esto. Me fue bien en el comienzo. Vino pandemia en la cual quedamos todos como un poquito atrasados con eso. Como que quedó todo en nada un poco. Y ahora estoy volviendo a retomar un poquito la artesanía, ya con harto ánimo. Y es que es también lo que me gusta. Me gusta rescatar la artesanía chilota. Son cosas naturales. Yo trabajo con tejuelas que son desechables, las consigo. Y trato de crear algo. Crear algo que se pueda vender, que sea al gusto de la gente. Y que también que la gente chilota pueda un poco amar este arte. Como apreciarlo un poco más. Y lo que yo hago más que nada es como para decoración. Son cuadritos de madera. Tabletes de picoteo. Que en este minuto no tengo mucho. Porque igual vendí arriba en el Festival de Costumbrista. Algunas cosas. Y esto es lo que me va quedando. Y ya empezar de nuevo a hacer más cosas. ¿Cómo le fue ahí en el Festival? No muy bien. Porque este año hubo un pequeño... Como un bajón, digamos, de los turistas acá en Chiloé. Se notó el cambio, sí. Pero tampoco me puedo quejar. Porque también vendí cositas. Esto de la artesanía es así. No es, claro. Hay que tener mucha paciencia para vender. Para llegar a los clientes. Que la gente le guste este trabajo artesanal. Que lo valore también. Que lo valore. Y que uno lo hace con todo el alma y el corazón. Porque a mí me gusta hacerlo. No se gana mucho dinero. Pero yo me siento feliz en poder hacer algo como Chilota que soy. Y poder llevar un poco a la gente lo que es el trabajo manual. Y como le digo, esto es todo artesanía Chilota pura. Todo lo que es madera, tejuela, lana, fieltro. Tengo también hilado. Que yo compro a la gente Chilota y revendo. Hay gorritos por allá que he empezado a tejer y hacer cositas. Para ir ampliando este tema de la artesanía. Porque hay que ser variado. Uno tiene que ir imaginando cosas. Uno tiene que ir cambiando. Un poco para que no sea tan repetitivo tampoco este tema. Y pueda llegar al gusto de la gente. Que se pueda enamorar de esto y pueda valorarlo. Y llevarlo y comprarlo para, qué sé yo. Para un regalo de la mamá o a la sala. Más que nada, como ustedes son como dedicado a la mujer. Estos cuadritos que hago para decoración de los hogares de las familias. Mostremos y vamos comentando un poco. A ver, aquí usted tiene esto. Cuéntenos esto. Esto es de madera también de la isla. ¿Cierto? Lo que es mañeo. Más que nada son maderas nativas de la isla. Lo que se produce acá. Lo que va quedando botado. A veces yo busco restos donde los caballeros que hacen muebles. Puedo conseguir retazos de tablitas, de alerce. Y ahí, a partir de eso, yo empiezo a crear algunas cosas que puedan ser útiles. Lo mismo que con las tablitas de alerce. Las reciclo. Voy juntando. Hay que lavarlo. Hay que lijarlo para que tengan una buena presentación. Es un trabajo minucioso, pero al mismo tiempo esperando que quede lo mejor posible para que pueda tener su valor también. Tablitas de picoteo, pero también cuadritos. Cuéntenos esos cuadritos. Estos cuadritos son todos de artesanía, ¿cierto? Son de madera, de pino, que también eso lo hace mi esposo, porque sale más barato comprar la tablita y armar después el cuadrito. Después hace el tramado. Estos todos son lanitas de fieltro. Y yo también los compro a la gente chelota. Entonces también esto es como, uno va haciendo una cadena con la gente que hila, con la gente que teje. Uno va comprando y uno va armando lo que le pueda gustar a la gente. Hay como brujitas allá. Sí, nosotros las mosqueras yo me considero muy brujas, así que trato de hacer cosas que yo he aprendido. También, como le digo, vendí harto cositas. Si alguien quiere algo de chiloé, uno se pone pincolla, cositas chilotas, palacitos, yo también los hago. En este minuto me queda poco porque yo la mitad lo vendí en el festivo de costumbrista. Están los gorritos, la lana. Claro, también hacer de diferentes modelos, ¿cierto? Acá hay con bellota, otros que no les gusta mucho el pompón arriba. Entonces uno tiene que ir viendo lo que le gusta a la gente. ¿Cuánto vale un gorrito? Esto yo lo vendo en 3.000 pesos. Es que realmente la artesanía de chilota ahora no tiene mucho valor. Entonces, claro. Y así, perdón. Y mira, todos son diferentes colores, modelos y qué sé yo, para el gusto de la gente. Porque hay que llegar a los gustos de los clientes también, porque ellos quieren. Y de ahí vendo lanitas también, porque tengo harto. Eso, alguien quiere hacer un gorrito, se compra su billito. Yo vendo todo lo que se pueda vender en este minuto. Porque uno tiene que de alguna manera ayudar en la economía del hogar. Acá también yo, pero tengo harto tiempo. Estos son botones, si alguien necesita, habla conmigo. Estos son botones también artesanales. Estos son botones de luma. Que también tiene todo un proceso. Yo compré hace años unas varas de luma. A ver si lo podemos mostrar por acá. Aquí a lo mejor podemos. La gente que viene a vender leña. Yo hice mucho de esto. Estos son botones de luma. Una leña que está prácticamente en extinción acá en Cheloé. Que tiene una durabilidad. Miren, véalo. Esto es como una piedra. Entonces, si la gente que necesite... Me puede contactar, porque para seguir... Que no se vayan olvidando nuestras raíces. Y que la gente pueda apreciar esto. Pueda comprar para un chaleco, lo que quiera. Que no se muera un poco la artesanía chilota. Que siga vigente y eso es lo que yo quiero. Que a la gente le guste esto. Eso sería como un poco lo... Yo quería preguntarle, aprovechando la oportunidad. ¿Dónde pueden contactarla? Usted cuénteme un poco. Solamente en mi teléfono nomás. Contémosle. Yo no tengo un taller. No tengo mucho vitrina en el centro para vender en ninguna parte. Entonces, como trabajo prácticamente sola. No tengo mucho lugar para hacer mis ventas. Pero si alguien me quiere contactar. A través de mi teléfono celular. Ya, digamos el teléfono. Ya, el 9-9-3-9-9-17-10. Nuevamente, porque un poco la interrumpí. Digámoslo tranquila. Ya. 9-9-3-9-9-17-10. Ese sería mi número de celular. Si alguien quiere para el día de la mamá. O también puede hacer a pedido. Yo quiero este vestidito. Quiero este modelo. Y yo se lo hago a la medida que la persona lo quiera. El gusto que ellos quieren. Usted sabe que uno está para poder complacer a los clientes. Entonces, eso. Señora Sandra, quiero agradecerle su tiempo. Quisimos estar acá. Mostrar un poco lo que usted tiene. Este arte tan hermoso. Esta artesanía. Y muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Porque igual esto nos ayuda un poquito a nosotros. Para que podamos tener un espacio para poder vender nuestros productos. Y no se vayan quedando como olvidados en un rincón del hogar. Sino que también uno pueda venderlo. Así que le agradezco a ustedes también que puedan haber venido a mi hogar. Y eso. Muy bien. Muchas gracias. Desde aquí. Desde la artesanía de la señora Sandra. Agradecemos también el habernos abierto su hogar. Sus hermosas creaciones. Y lo que ha sido este reporte. Enrique Barrí. En las imágenes. Nuestro colega Jorge Soto. Muchas gracias, Enrique. Por ese reporte. Y también queda extendida la invitación a todas nuestras amigas. Amigos que tengan algún emprendimiento. Que quieran compartir también su trabajo con nosotros. Nuestro matrimonio de Buenos Días Chiloé. Quedamos también a su disposición. Así que se pueden contactar con nosotros para seguir apoyando.